Últimas noticias internacionales Votación en el Senado de los Estados Unidos para autorizar el juicio político indica que el titán saldrá absuelto Departamento de Justicia solicita la renuncia a los fiscales estadounidenses que fueron designados por la administración saliente Ahora también estamos en Telegram Si deseas suscribirte a nuestro canal envíanos por Telegram un mensaje al número que ves en pantalla y de esta manera podrás recibir también por esta vía nuestros videos y nuestras noticias cada día Bienvenidos una vez más amigos a nuestro canal de noticias internacionales Es para nosotros un gusto, un verdadero placer seguir trabajando para mantenerlos completamente informados sobre el acontecer internacional Recuerda, te puedes suscribir de inmediato a nuestro canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que recibas un mensaje cada vez que publiquemos un video y de esta manera estés entre las primeras personas en enterarte de la información del día Continuamos amigos informando sobre la situación de los Estados Unidos con el juicio político o impeachment al expresidente, al presidente saliente de los Estados Unidos Recordemos que acaba de iniciar prácticamente este juicio político en primeros términos se realizó un debate que fue solicitado por los republicanos y por el equipo de defensa del Titán para que nuevamente se discutiera la constitucionalidad de este procedimiento pues como todos sabemos ha sido seriamente cuestionado si en efecto una persona que ya no se encuentra cumpliendo estas funciones puede ser juzgado por ellas Como ya el Titán no es presidente de los Estados Unidos el argumento es que no debería ser juzgado para ese cargo Sin embargo, una vez más se impuso la votación a favor del juicio político y ya van a comenzar muy pronto los argumentos de cada una de las partes Sin embargo, amigos, un análisis que en estos momentos están realizando los medios de comunicación es que la votación que se efectuó en este debate previo de cuatro horas para determinar, para autorizar finalmente el juicio político revela una vez más la tendencia que existe en el Senado de los Estados Unidos y que ciertamente no existe el apoyo suficiente para que el Titán reciba una condena Y es que, amigos, 44 republicanos votaron en contra de continuar el juicio contra el Titán y esta es interpretada como la señal más clara hasta ahora de que el Senado finalmente absorberá al presidente saliente en este cargo de juicio político en su contra por segunda vez Esto, amigos, ya lo hemos señalado en oportunidades anteriores es un hecho histórico porque hasta los momentos ningún presidente de los Estados Unidos ha sido llevado a un juicio político en dos oportunidades Y sabemos, amigos, que se requiere mucho más apoyo republicano para poder condenar al expresidente de los Estados Unidos en este juicio político Se requeriría que muchos más republicanos voltearan la tortilla Es decir, cambiaran su opinión a favor de este juicio político que, como todos sabemos, se lleva a cabo porque se cuestiona que el presidente haya instigado los hechos ocurridos en el Capitolio el pasado 6 de enero cuando este grupo de manifestantes logró interrumpir la sesión conjunta donde se contaban los votos electorales Pues bien, varios republicanos han opinado que, en efecto, es muy difícil que se cambie esta tendencia en el Senado y que realmente los senadores terminarán votando para absorber al presidente cuando este juicio termine Al menos es la opinión del senador Kevin Kramer quien indicó que es muy poco probable, amigos, que haya lo suficiente para una condena Se necesita, además, indicó que, además, reiteró que se trata de una acción inconstitucional Por su parte, el senador Josh Hawley también dijo que estaría muy sorprendido si algún republicano cambia de opinión durante este juicio Si sientes que no tienes autoridad entonces no puedes continuar Una opinión que también comparte el senador Mike Brown quien dijo que la votación que se realizó previamente es simplemente una acción que predice cómo será el resultado final y cree que será como el que ocurrió hace apenas unas semanas cuando también se sometió a votación esta situación de si llevar a cabo o no el juicio político Así que el juicio continúa, amigos pero lo más probable es que el presidente saliente salga absuelto Continuamos con las informaciones y de alguna manera se sigue cuestionando a Joe Biden en sus primeras decisiones en todas las acciones que ha tomado desde que asumió el cargo de la presidencia de los Estados Unidos y en estos momentos se le está cuestionando también el hecho de que haya pedido, solicitado la renuncia a todos los fiscales estadounidenses que fueron designados por la administración anterior Y es que, amigos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció recientemente que ya comenzó el proceso de reemplazo de los principales fiscales federales que fueron nombrados por el Titán Esta práctica que el departamento ha señalado ha sido común para todas las nuevas administraciones en los Estados Unidos permitirá al presidente instalar sus propios nominados para liderar las oficinas de los fiscales estadounidenses en todo el país El departamento adicionalmente dijo que un tercio de las oficinas de abogados de los Estados Unidos ya están dirigidas por líderes interinos y que están comprometidos a garantizar una transición sin problemas Agregó que hasta que se confirmen los candidatos a fiscales generales los líderes interinos y en funciones de las fiscalías federales se asegurarán de que el departamento continúe cumpliendo con su misión crítica de aplicación de la ley Además de que defienda enérgicamente el Estado de Derecho y busque la administración de justicia justa e imparcial para todos Ahora bien, amigos Si bien a la mayor parte de los fiscales estadounidenses se les ha solicitado la dimisión o la renuncia el fiscal federal David Wise quien supervisa la investigación fiscal de Hunter Biden y a John Dorham quien ha sido designado como asesor especial para investigar los orígenes de esta investigación de contrainteligencia sobre el expresidente y Rusia si se mantendrán en sus cargos esto de acuerdo con una información que originalmente dio a conocer la agencia de noticias Reuters y que luego fue ratificada por la Casa Blanca En efecto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki confirmó la transición durante una conferencia de prensa y dijo que Biden espera trabajar con el Senado para llenar rápidamente las vacantes en las próximas semanas y también confirmó que los fiscales Wise y Dorham permanecerán en sus cargos En sus palabras, Psaki señaló que el presidente también ha dejado claro que quiere restaurar la independencia de este Departamento de Justicia y asegurarse de que permanezca libre de cualquier influencia política indebida Eso será de ayuda, indicó cuando nuestro fiscal general sea confirmado por supuesto pero la decisión de dejar a estos dos fiscales estadounidenses de sus funciones es un reflejo de ese compromiso El elegido por Biden para asumir, para dirigir el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es Mary Garland Y precisamente amigos este anuncio sobre el Departamento de Justicia se produjo el mismo día en que el Comité Judicial del Senado anunció que ya se estableció un calendario para la próxima audiencia de confirmación de Garland Esta audiencia durará dos días y está programada para comenzar el 22 de febrero El testimonio de Garland se llevará a cabo el primer día y se invitará a testigos externos a declarar el segundo día según el protocolo establecido por este comité De hecho, el presidente de este comité Dick Durbin dijo recientemente que se reunió con Garland y discutió las prioridades del Departamento de Justicia incluida la implementación de la Ley del Primer Paso que aborda los brotes del coronavirus en Estados Unidos en las prisiones federales y de alguna manera se está proponiendo una ley para reducir incluida la implementación de la Ley del Primer Paso que aborda, entre otros temas el tema de los brotes de coronavirus en algunas de las prisiones federales también se refiere a la revitalización del papel del Departamento de Justicia en los derechos civiles y los derechos al voto De acuerdo con el senador Durbin la experiencia previa que tiene Garland en el Departamento de Justicia su comprensión de cómo funciona del papel adecuado que debe tener este departamento y además su profundo respeto por la fuerza laboral de este departamento lo hacen un excelente candidato para ser el fiscal general de la nación Amigos, esta solicitud que realizó Joe Biden a los fiscales realmente no es nueva en Estados Unidos varios expresidentes también han pedido a los fiscales estadounidenses que renuncien aunque algunos lo han hecho digamos que han esperado un poco más de tiempo para solicitar esta renuncia Bill Clinton lo hizo lo hizo George W. Bush y también Barack Obama al igual que el presidente saliente quien le pidió en el 2017 a 46 fiscales que renunciaran Bien amigos, de esta manera hemos llegado al final de este reporte informativo Gracias, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía y en contacto con nosotros Recuerden, si les gustó el video regálenos un like Hasta una próxima oportunidad